Conoce las garantías MERCO Hoy te presento la garantía de precio bajo Te mejoramos el precio de la oferta publicada de la competencia en productos iguales Si dentro de los 10 días después de tu compra sale publicado más barato, te regresamos la diferencia No te preocupes, aprovecha las garantías MERCO